La noche no llegaste a mí Y pensando y al fin competí Competí que tu amor solo fue un adiós Era un falso todo el amor que sentías por mí Yo sueño y nunca desperté Con el tiempo quizá yo pobre Y pobre Tu olvidar, tu besar, tu mirar Era un falso todo el amor que sentías por mí Y con los dientes más nuestra estabilidad Y aunque quieras no lo haré por tu amor Con el tiempo podré olvidar Tu besar, tu mirar Era un falso todo el amor que sentías por mí 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 ¡Bien recuerdo! ¡Bien recuerdo! ¿Qué le va a...